Buenas noches Vamos a hacer un poco de música Ay, cuando pueda arreglar esto Permiso que se acaba de... Detalles, detalles Empezamos así Yo soy Leonardo Bruno Vengo de Tandil Y acá conseguí un guitarrista de la zona Espontáneamente Y con toda la onda Para que me acompañe Vamos a hacer de polices La mentira Pero Muchísimas gracias Por el lugar que está espectacular Y por cederme Este guitarrista de la zona Y vamos a hacer algunas canciones Que tienen mucha otra placera Espero que les copen Vamos a empezar una que se llama Necochea Que es mi autoría ¡Gracias! 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 Me muero por volver a la costa de ayer y la escollera Sé que esperan, ponera sé que esperan ya Tuve que transitar un invierno fatal y la 226 Solo para volverte a ver El viento no te está quejade No te encontré en ninguna parte ¿Dónde estabas vos? Cuando regresé Tu nombre yo en la arena Siempre escribiré Necesito tu vacilación Ya voy percibiendo tu calor Tengo que ir a mi coche y pasar tu prueba de amor Donde nada puede hacerte pensar que ocurra a tu alrededor Para recorrer tu cielo me falta un escalón Y voy a encontrar tu luz jugando en un día pasó Mi guitarra desesperada Te conozco muy bien Y nadie más lo sabrá Que cuando vos matás Como ella tiene mucho clara Y yo sigo aquí esperando Tu accidente involuntario Un verano más Te voy a robar Yo soy tu fugitivo Nena nada me lo pedirá Me necesito tu fascinación Ya voy percibiendo tu calor Tengo que ir a mi coche y pasar tu prueba de amor Donde nada puede hacerte pensar que ocurra a tu alrededor Para recorrer tu cielo me falta atención Y voy a encontrar tu luz jugando en un día pasó Mi guitarra desesperada Venga a echarte Mi guitarra desesperada No te encontré en ninguna parte Donde estabas vos Puedo regresar Tu nombre yo en la arena Tú siempre escribiré Necesito tu fascinación Ya voy percibiendo tu calor Tengo que ir a mi coche y pasar tu prueba de amor Donde nada puedes sentir pensar que ocurre a tu alrededor Me acuerdo con mi coche y pasar tu cuerpo de amor Un bebé Yeah, 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 yeah Sí, me acuerdo, por volver Mucho, tiente mucho peal Seguimos con... eso es de un EP que se llama sensación térmica Pueden buscar Leonardo Bruno en el coche en YouTube No tenemos un guitarrista con este, pero tenemos Otra canción con tufillos playeros, sabor a sal, que es nueva Azul brillante, invitas a escapar de la ciudad No voy a negarme, no Iré a buscar, al fin verás que puedo darte todo lo que deseas Una vez seré invisible, y te lo juro Llegaré hasta la orilla del mar Sentirás la música del viento en tu piel Mis canciones podrás escuchar Estoy seguro que esta noche te voy a soñar No puedo contenerlo Estoy abriendo y tu cuerpo me quiere incinerar A fuego lento Quiero despertar junto a vos Desnudar tu barco Y en tu boca deshacerme Y pronto llegar a septiembre Ya encontramos un lugar Paraíso con sabor a sal Ya estoy listo para navegar Y la tormenta no nos detendrá Y la tormenta no nos detendrá Ya encontramos un lugar Un paraíso con sabor a sal Es nuestro último pasaje Vamos a llegar Dame siete sábados Con sabor a sal Una sinfonía A la luz del mar, dame todo lo que quieras Una vez más, tu aroma de fresa, sabor a sal Dame cien sábados, tu sabor a sal, una sinfonía A la luz del mar, dame todo lo que quieras Una vez más, tu aroma de fresa, sabor a sal Bárbaro Algo bien verano ¿No es Tiwan? A la luz del mar, dame todo lo que quieras A la luz del mar, dame todo lo que quieras Alone in the crowd, I've been the first time to go, but I'm not dreaming The goodness to me, even all of my smiles are empty I want to feel what the goodness to you says you love you It seems so unfair, but there's no every way that I don't know for me Some guys have all the luck, some guys have all the pain Some guys have all the breaks, some guys you know for me Don't be, oh, 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 oh Oh yeah Someone to take, whoo, or oh oh, 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 oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, oh Someone to take, whoo, why'd you believe, could no let it be A thing the солн Artist Personal Oh, 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 oh oh, 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 oh You don't believe, no потомió Gracias por ver el video ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¿Se animan a hacer ese coro? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Bien, otra canción de mi autoría la pueden buscar en YouTube Tu nombre está en la radio algo que aviso rápidamente traje unos CDs que están hacia mi izquierda al fondo y si quieren adquirir alguno bajo la módica suma de 50 pesos a toda costa se llama uno que está en la radio y si quieren adquirir y si quieren adquirir estuve soñando que vos esperabas tan desesperada por mi nueva función un cuarto de hotel más en mi vida para sangrar de los días que me dejó tu amor se cierra ventanas a mi alrededor y la lluvia no da la ciudad pero puedo estar mucho mejor si estás aquí conmigo aquí cantando ya no puedo esperar para gritar mi gran verdad ya listo está mi corazón desafinado para incendiar el escenario ¿quién podrá cambiar nuestro destino o el final? si sé que estás por un instante alucinador que tu nombre está en la radio no sé qué será de mí en unos días porque tu amor me suicida de anoche no dormir voy a desmayarme con tu sex appeal he caído en tu remortal falta un poco para colapsar sigo aquí robando tu veneno ya no puedo esperar para gritar mi gran verdad ya listo está mi corazón desafinado para incendiar el escenario ¿quién podrá cambiar nuestro destino o el final? si sé que estás por un instante alucinador porque tu nombre está en la radio 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 Música No puedo esperar para gritar mi gran verdad Ya listo está mi corazón desafinado Para incendiar el escenario ¿Quién podrá cambiar nuestro destino al final? Si sé que estás por un instante alucinado Porque tu nombre está en la radio 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 Esos están grabados con banda, rocker, así como solo curiosos Peñales, peñales las violas, impresionante Reggae Reggae Esta canción la van a poder buscar esta semana en YouTube Reino del Placer Y a verlo Bruno es Reino del Placer Para un municipio Hoy amanecí Soñando estar allí Recostado en la marea Estás haciéndome en la arena Ya no aguanto más La costa va a estallar Voy a escaparme ahora A mi paraíso de renal Y a la avenida nueve y cruce Un parque espectacular La costanera tiene toda la onda Voy a recorrerla ya Si siente El sabor azar Allí todos los días son viernes Ya sabes dónde quiero estar Si comienza la danza Otro show en el agua Hay un lugar que me invita a soñar No hay don a mí Me hará no pejorar Me atrapa Es una especie que cura Ven, no necesito ser magnate Solo quiero llegar a Miramar ¿Dónde era? A Miramar ¿Dónde? A Miramar A Miramar El camino El camino al sur Hay un bosque celestial Con las estrellas Se confunden con la estrellita Y un beso Y la brisa del mar No importa Porque estoy en Miramar Porque estoy en Miramar Lo que no sé, porque así comienza la danza Otro show en el agua Hay un lugar que me invita a soñar De tonal flip, pero aguas de coral Yo me atrampa, es una gente que apura Pero necesito ser un magnate Solo quiero llegar a mirar más 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 ¡Donde quiero estar! Un río más a la Jason Brass que es un buen mando y espero que nos rieguen. Bien, ¿tenemos tiempo para...? ¿Tenemos una o dos canciones más? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¿Dos más? Bien, esta sonora que pueden buscar en YouTube filmado, ¿Dónde podemos salir más de este videoclip? ¿En qué lugar? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Bueno, no, pero está buenísimo el videoclip por acá. Pero este tipo de temas, no. Nos reunimos en San Bernardo y en la cocina del mar. ¡Chica jodido! Buenas, hermanos, excelente, ¿eh? ¡Clímpica felt! ¿Qué canción es el paquetería? ¡No, por lo ahora murió! ¡No suez ici! ¡No tos Under the cannot, ayuda, la victoria, la victoria, la victoria! Sobre sus curvas peligrosas Yo soy bien consciente, es ilícito este amor animal Y vamos a escaparnos ya A donde el aire solo huele a estar Ya lo sé Si Tercio Pedro es un volcán Sus padres nunca entenderán Si quieres ser ganado No tanto, no tanto, no te quiere La noche no se va a acabar Si pierdo a la fe en el mundo Es una chica hola Quinto abril, superestando Mi chica hola Me chica, holy good Me chica, holy good Holy good, baby Ya me quiero embarcar También naufragada A su velero salvaje Y encadenar a sus caderas Para siempre Ya, ya lo sé Su tercio pelo es un volcán Sus padres nunca entenderán Que quiere ser la number one Oh, 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 oh Qué bien La noche no se va a acabar Su pierdo la la fe que fue Es una chica, holy good Y encadenar a sus Y encadenar a sus Y encadenar a sus Y encadenar a sus ¡Muchas gracias! La primicia Bien, última canción Mil gracias, espectacular el lugar Espectacular la onda Y la canción se llama La Primicia También pueden buscar Filmamos un videoclip No en la playa En esta oportunidad Muy reciente Leonardo Bruno de La Primicia Y ayer tienen algunos discos Que adquirí Gracias, abrazo grande No me puedo morir Sin dejar de explicártelo Ya no puedo ocultar toda esta información La Primicia será La Primicia será Que vivís en cada canción Y sabrás que podría Mírate para siempre Lo daría todo Para descubrir el olor de tu almohada El mundo se silenciará Cuando diga la verdad Esta noche rezo Y no necesito Y no necesito en tus palabras Tan lejos llegué Para verme a vos Para ver qué pasa Voy a decir Voy a revelarte Todo lo que siento Desde siempre Mi declaración será salvación No será nada O no será nada O no será nada Ya no debes tuitear Me lo dijo el psicólogo Te daré un beso al mar Nena, no sé si The night Susuras y a mesa Que ya dicen Dios Su rite perfecto Mi secreto estallará Mi secreto estallará Mi perfume viene a mí Triunfará Esta noche rezo Y no necesito en tus palabras Tan lejos llegué Para verme a vos Para ver qué pasa Y sabrás Que es mucho más que amor Voy a cantarte Voy a cantarte Lo hago Y no necesito en tus palabras Tan lejos llegué Para verte a vos Para ver qué pasa Voy a cantarte Voy a cantarte Todo lo que siento Desde siempre Mi declaración será salvación O no será nada O no será nada Esta noche rezo Y no necesito en tus palabras Y no necesito en tus palabras Con respecto a ti Y no necesito en tus palabras La noche rezo Para averla No necesito en tus palabras No necesito en tus palabras Ví 97 Coz Villan ¡Gracias! ¡Gracias!